Este día martes por la tarde se espera que el director de Carossi y ex vicepresidente de la Sofofa, José Juan Yugani, declare en calidad de testigo ante los fiscales Lorena Parra y Roberto Contreras. Hay que recordar que en su oficina fue donde la empresa de investigación privada Profasis encontró el primer micrófono oculto, la misma situación que se replicó días después en las oficinas de Germán von Mühlenbrock. Ayer ya declararon por este tema la encargada informática de la Sofofa, Cecilia Cruz, y su jefe, el gerente corporativo Carlos Cayo, a quien se les consultó por los artefactos hallados y los contactos que se generaron entre la Sofofa y Rubén Aros, el ex carabinero dueño de la empresa Profasis. El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, negó que esta causa tuviera un vuelco amoroso, como lo insinuó el candidato presidencial Sebastián Piñera, y llamó a quienes manejen información la hagan llegar a la Fiscalía. A 21.000 millones de pesos asciende el monto defraudado en el caso de Carabineros, una cifra que fue informada en una nueva audiencia de formalización. El monto dado a conocer por el fiscal a cargo de esta investigación, Eugenio Campos, subió cerca de 3.000 millones desde la última formalización, y no se descarta que siga incluso aumentando. En la nueva jornada, los formalizados quedaron con prisión preventiva y se suman a la lista de 63 personas que se encuentran con distintas medidas cautelares por este caso. Esta vez se trata de 8 exuniformados y 4 civiles, 3 de los cuales no tenían relación directa con la institución. Producto de las intensas lluvias que se proyectan, las autoridades han decidido suspender las clases, la tarde de hoy martes y durante todo el miércoles, esto en la región de Atacama. La Ceremi de Educación anunció esta medida luego de la declaración de alerta amarilla por precipitaciones moderadas a fuertes en la zona. Los establecimientos educacionales van a funcionar hasta las 2 de la tarde de este día martes, mientras que para el día de mañana, esta medida va a regir durante todo el día y para todos los niveles educacionales. La decisión fue adoptada para resguardar la seguridad en el traslado de las familias y de los estudiantes y para facilitar la habilitación de posibles almenes. Y las autoridades decretaron alerta amarilla en la región del Bío Bío debido a la actividad presentada por el volcán Copahue, ubicado en la comuna de Alto Bío Bío. El macizo comenzó a registrar actividad a partir del día domingo, momento en el que se visualizó un aumento de energía y magnitud de la columna de cenizas. La alerta fue emitida por la Oficina Nacional de Emergencia luego de que el Servicio Nacional Geográfico informara sobre esta situación. Al otro lado de la cordillera, autoridades argentinas también decretaron la medida preventiva. A pesar de la alarma, por el momento se descarta la evacuación de la zona debido a que no se han registrado cambios significativos en las condiciones. Sin embargo, se recomendó la restricción del acceso al área en un kilómetro a la redonda. Y la selección chilena ya está en Rusia. Pasada las 7 y media de la mañana hora chilena, parte del plantel junto al entrenador Juan Antonio Pizzi arribaron al aeropuerto internacional de Moscú. Son tres vuelos los que trasladaron a toda la roja hasta la sede de la nueva Copa Confederaciones 2017, la que comienza este 17 de junio. La selección va a debutar en el torneo el domingo 18 de junio ante Camerún para luego jugar contra Alemania y Australia, los otros países que conforman el grupo B, donde está la roja. Este día viernes, Vidal, Sánchez y el resto del equipo van a participar de un amistoso contra Rusia que se va a disputar en el estadio del CSK de Moscú. Vamos a revisar algunas declaraciones del capitán del equipo, Claudio Bravo, y también del técnico Juan Antonio Pizzi, que se refirió al caso de Eugenio Mena luego de que fuese detenido por manejar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Estoy feliz de poder estar acá y ya comenzar con los entrenamientos y lo que son los partidos luego. Bueno, más que sentirnos favoritos, nos sentimos respetados, nos sentimos muy bien en relación a otros torneos que nos ha tocado disputar. Así que depende de nosotros hacer un buen papel, depende de nosotros llegar muy bien a los encuentros y respetamos también a las demás selecciones tal como nos respetan a nosotros. Contento, cansado, el viaje bastante largo, pero ilusionado y tratando de ir metiéndonos poco a poco en lo que es la Copa Confederación. El tema de Eugenio Mena, se lo tengo que preguntar, ¿fue tema para usted? ¿Conversó con él? Sí, hemos hablado, lógicamente yo estoy al tanto de toda la situación y bueno, ya nuestra visión sobre estos aspectos está muy clara. Creo que todos debemos responder por nuestras acciones. Eugenio llegó al horario que nosotros habíamos solicitado, al igual que sus compañeros, en perfectas condiciones. Así que ya hablaremos internamente sobre algunas cosas, pero básicamente no va a afectar a nada.